La Ordeña de las Vacas Aquí ahorita estamos dentro de lo que es la sala de ordeña, están entrando a ordeñar ahorita las vacas altas productoras del rancho, tenemos en el rancho, está dividido en seis corrales de ordeña, lo que es el ganado de ordeña y ahorita estamos en las altas productoras. O sea que es distinto tipo de ganado cada uno de los que vienen a ordeñarse. No, depende de la etapa de lactancia, como se ubican en los corrales, por la cuestión del alimento. O sea que unas tienen más leche y unas menos. Sí, pero va dependiendo de los días en lactancia que tienen, la vaca pare y empieza dando poca leche hasta llegar hasta su pico de lactancia, entonces de ahí otra vez vuelve a descender. ¿Cuánto tiempo más o menos están las máquinas ordeñándolas? El equipo tiene capacidad para ordeñar en cuatro minutos el animal. ¿Lo vacían en cuatro minutos a la pobre vaca? Sí, independientemente de la leche que traiga. ¿Y qué pasa si se queda más tiempo? ¿Qué le pasa a la vaca? Puede provocar, un sobre ordeño puede provocarle problemas en la ure, como una mastitis, una inflamación de la glándula. O sea que hay que estar al pendiente de cada vaca el tiempo exacto para que no se les pase. Si ustedes ven los ordeñadores, están al pendiente del equipo, tiene una parte que es cristalina, entonces ahí se ve cuando la vaca está produciendo leche todavía, que está bajando leche. Y ahí están al pendiente de que en el momento que deja de bajar leche ahí, ya la retiran. ¿De aquí la leche a dónde se va? La leche aquí baja de, si ustedes ven de donde está la ure de la vaca, baja este tubo de acero inoxidable, se va por gravedad y en la esquina ahí tenemos un recipiente con una bomba automática. Entonces la bomba tiene unos electrodos que está mandando la señal para que la bomba prenda y manda leche allá a la planta de la pasteurizadora. Ok, de aquí se va a pasteurizar y de ahí ya sale lista para empacarse. Ahí se envasa y ya sale lista para el mercado, se enfría y sale lista para el mercado. Bueno señores, algo que a lo mejor ustedes no conocían o tal vez mucha gente que estuvo ya trabajando aquí, ¿verdad? Porque me imagino que tienen una amplia fuente de empleo aquí. Sí, sí, es bastante. ¿Usted tiene familia allá en Estados Unidos? Sí. ¿Qué le parece si les manda saludos aprovechando el viaje, digo? Sí, tengo una hermana, se llama María Luisa Prado. ¿En qué parte? Están en Santana, está con toda su familia allá, tiene dos hijas y un hijo y todos están radicando allá en Estados Unidos. Pues ahí está señores, se están perdiendo ustedes de lo que es la vida aquí en Ixland de los Cervores, ¿va? Vamos a continuar nosotros dando la vuelta aquí, conociendo un poquito más y dejando a las pobres vacas en paz. ¿Nos vamos, don José Luis? No hay ningún problema con las vacas, las ve, están tranquilas. Ellas vienen aquí a que las ordeñen y inmediatamente que las ordeñen y ya salen a sus corrales de nuevo. Pues nosotros vamos a seguir. No hay ningún problema. Bueno, continuamos con más aquí en Vídeos de México. Señores, estamos aquí en Ixland de los Cervores. Esta es la Semana Mayor, es Jueves Santo y obviamente ahorita es la representación de la última cena de Jesucristo. Y bueno, vamos a darles chance a ustedes de que lo vean, de que vean a la gente de aquí mismo que está todos atentos y todos ya listos. Entonces, yo los dejo. Vamos a verlos, ¿sale? Gracias.